1, 2, 3, 4 tragos se dio, ahí fue que la rumba empezó, la nota le subió, la dominaba el alcohol síguelo, síguelo, bailando, me encanta la fama y como termina, síguelo, síguelo, rozando, me amena, soy yo, 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 soy yo. Insaciado, lo que va a pasar es inevitable, tiene que haber en la cara, impecable, gira el cuerpo, envidiable, que lindo, como yo no me rindo, ni sea tú, ni que te samos hasta domingo, dígame cuándo, dame beso, estoy esperando, me dame un beso, el provecho, lo he hecho, he hecho, si no puedo brincarlo, me doce lo arrepiento, yo sé que estos todos, todos están por el techo, y yo se va conmigo, déjalo por hecho, síguelo, síguelo, bailando. ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!